Hola, ¿qué tal a todas, a todos? Bienvenidos a este espacio, este espacio llamado Cuarto Grado, que es una colaboración del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, junto con el canal de Sin Censuras, a quien agradecemos muchísimo siempre la apertura y, por supuesto, este espacio agradecemos también a quienes nos están sintonizando, a la audiencia de Sin Censura, que sabemos que es fiel seguidora de este canal. Como saben, ya algunas semanas atrás hubieron algunas modificaciones en horarios, en la barra de contenidos de este canal, y es este espacio, este llamado Cuarto Grado, que se transmite todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, de manera en vivo, y básicamente de lo que queremos en este espacio es poder tener algunos más elementos a partir de la participación de invitados, invitadas, en muchos casos especialistas, pero sobre todo tener otras voces que nos permitan tener elementos para hacer un análisis de coyuntura, dotado de estos otros elementos mucho más profundos, tener este análisis profundo que nos permita también elevar el nivel del debate, este debate tan necesario en tiempos de transformación y en esta llamada revolución de las conciencias. El día de hoy, el tema que queremos tratar es un tema por demás sentido, es por demás una deuda que llevamos años en este clamor, y tiene que ver básicamente con la no tan reciente, pero sí últimamente se ha escuchado un poco más, ha habido un poco más de revuelo, con esta campaña nacional de prevención a adicciones. ¿Por qué digo que no es reciente? Porque ya se había venido trabajando en esta campaña nacional desde el gobierno, desde el Ejecutivo Federal, y ha venido, ahora sí que creciendo el tema, sobre todo porque se recrudece el tema y se enlaza justamente con el tema del narcotráfico. El día de hoy queremos hablar de ambos temas, cómo se tocan, cómo se relacionan, y esto, como desde el Instituto Nacional de Formación Política, hemos también asumido esta responsabilidad y no dejar el tema solamente en los espacios de gobierno, o sea, que no sean solamente las instituciones las que cobijen este tema, sino que sea un tema, primero, que se pueda tocar en todos los espacios, que podamos, entre todas y todos, hablar de este tema sin estigma, como un problema que ya es un problema social, y que lo podamos debatir y juntas, juntos, ahora sí cobijar esta campaña nacional de prevención en adicciones. El día de hoy, justamente tocando estos dos temas, tenemos a dos invitados y una invitada. Tenemos a Iris Gutiérrez, quien es psicóloga clínica, y justamente tiene un enfoque con infantes, con adolescentes. Ella nos platicará desde su enfoque. También está Francisco Cruz, quien es periodista, es escritor. Ustedes lo deben de conocer. Si no lo conocen, el día de hoy lo van a conocer. Ha estado en muchos espacios, y justamente su línea de investigación es justamente el narcotráfico. Ya nos contará un poquito más a detalle. Y también el día de hoy nos acompaña Rodrigo Pérez, quien es compañero del Instituto Nacional de Formación Política. Colabora, sobre todo, con el sector de jóvenes, y quien ha tomado esta bandera para salir a las calles, hacer una agitación, poder tocar este tema junto con otros, pero en particular el día de hoy queremos hablar de este tema, que se pueda tocar en las plazas públicas, que se pueda hablar de esto en todos los rincones, e insisto, sin este estigma alrededor del tema de las adicciones. Entonces, bueno, primero que nada, a mí me gustaría poderlo platicar desde este espacio del narcotráfico. Francisco, no sé cómo ves, cómo pudiéramos entrarle al tema. Digo, me queda claro que tú tienes toda una línea de investigación en este tema, pero ¿cómo podríamos pensar este tema del narcotráfico en qué momento se toca con esta gran campaña que ha tomado el gobierno federal en temas de adicción, en prevención de adicciones? ¿Por qué ha salido el tema como un elemento de la coyuntura? Bienvenido, Francisco, y pues adelante. Yasmín, gracias Iris, a Rodrigo, buenas tardes. Mira, yo creo que podemos hacer muchas cosas, pero primero, se enlaza hace mucho, no ahora. El problema de las adicciones ha sido invisible, pero existe hace mucho, y yo les platico más desde la... No ahora, mira, podemos dar números y podemos dar cifras, pero no, yo les voy a platicar más bien de la experiencia que vivo, no solo investigando narcotráfico y trabajando con los grandes cárteres. Yo, por lo regular, me desarrollo a mi vida en la zona de Tierra Caliente, así que ya saben, Tierra Narca, que es a donde confluyen los estados de México, Guerrero y Michoacán. Y tenemos cualquier cantidad de cárteles, cualquier cantidad de cárteles, todos los que quieran nombrar, allí los tenemos. Para bajar a platicar muchas veces, no puedo hacerlo solo, tengo que esperar de mi casa que me ayuden a vivir en una zona un poco complicada, así que tengo que esperar. Pero, ¿cómo se enlazan? Bueno, mira, hay poblados en Tierra Caliente a donde los habitantes solo tienen muy pocas alternativas. Una, convertirse en adictos y servir al narcotráfico. Dos, servir al narcotráfico como matones, como sicarios, como distribuidores. Y tres, salir a vivir a Estados Unidos. Hay, por ejemplo, yo conozco poblaciones en Austin, en la que solo vive gente de Tierra Caliente, y no hay alternativas. ¿Por qué no hay alternativas? Bueno, pues porque este país no lo dejaron roto. Y mientras no se arregle el tejido social, que se rompió hace mucho, pues no hay salida y es un problema que va pegado. En la medida que hay grupos de narcotráfico en una zona, eventualmente hay consumo. Siempre va a haber consumo. Mira, yo viví un año en Colombia y los residuos de la cocaína se quedaban en los barrios bajos de Bogotá. Bueno, pues lo mismo pasa en Tierra Caliente. Y te estoy hablando tres estados que conozco muy bien y que los recorro muy a menudo. Viví cuatro años en Ciudad Juárez, viví un año en Tijuana para conocer el problema del narcotráfico. Entonces se va regando un poquito, se va quedando, se va quedando. Y entonces mientras no se arregle ese tejido social en este momento, yo no le veo una salida muy clara. Sí, podemos reforzar programas de educación, podemos reforzar programas de cultura, podemos reforzar programas de información. Pero, ¿de qué sirve si la gente en esos lugares no tiene para comer? No tiene muchas alternativas. Yo, mira, entiendo mucho al presidente López Obrador cuando dice, es que tenemos que arreglar otra cosa. Sí, no es que no quiera atacar el narcotráfico, que sí lo ataca, ¿eh? Sí, 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 podemos hacer una historia, pero sí lo ataca y lo entiende bien, pero entiende bien a las bases sociales. Ha recorrido este país. Yo vivo ahí. Entonces, mira, mientras no haya una atención al tejido social y haya fuentes de empleo, es muy difícil salir de eso. Mira, desde el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, en este país no se construye nada. No se construye escuela, no se construyen espacios deportivos, no se hace nada. Con todo lo mal que me puede caer Luis Echeverría, lo que le puedo cuestionar, es el último presidente que había construido hasta antes de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, tenemos un déficit de atención económica, política y social, no solo en esos tres estados que yo conozco o en esas tres zonas en las que vivo, sino prácticamente en todo el país. Entonces, primero, hay que reconstruir al país. Claro, al mismo tiempo hay que hacer todo. Y ese es el problema. Hay que hacer todo. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener a los grupos delincuenciales y eso, eso deja droga, droga en las zonas en las que operan. No es que se vaya toda, sí se va la mayoría, pero queda, pero queda y cada vez va a ser más grande el problema. Mira, por ejemplo, ahora hablaban del fentanilo. Sí, pero aquí tenemos drogas sintéticas desde el gobierno de Ernesto Zedillo, que manejaba la familia de la esposa de Ernesto Zedillo. Y eso nos llevó finalmente al fentanilo, que tiene otros orígenes, pero es parte, y parte se queda aquí. Entonces, es necesario atender económicamente a esas zonas, es necesario que haya cambios verdaderos en los gobiernos para poder combatir a los grupos del crimen organizado que tienen zonas de mucha influencia. Entonces, mientras no se haga eso, es complicadísimo y vamos a tener problemas cada día mayores de adicciones. Esa la forma que yo lo vivo, la forma que yo lo veo, y mira, no solo lo veo con grandes narcotraficantes, eso es un problema. A mí a veces me preocupa más lo de abajo, la pobreza, ¿por qué? Porque yo a veces no soy capaz de subir a un autobús intraurbano o interestatal, porque sé que me van a bajar el siguiente o que me van a saltar, producto de la descomposición de la sociedad o del rompimiento del tejido social. Así que primero urge atender las causas económicas, las causas que dan origen a muchos problemas, y después, bueno, al mismo tiempo, el problema es que todos al mismo tiempo, y empezar a atender los problemas que tenemos, adicciones de drogas, o lo que yo llamo drogas duras.